Sí, pues ya se están haciendo algunas acciones extraordinarias. El día de hoy por la mañana tuvimos una reunión donde participó la comisionada de las relaciones bilaterales entre Coahuila y Texas, la licenciada Sonia Villarreal. Estuvo también el licenciado Claudio Bress como secretario de Economía. Estuvo el secretario de Gobierno. Estuvo también la gente de CBP. Estuvo la gente de la Embajada de Estados Unidos, de Ferromex. Y también representantes de migración. Entonces ahí yo les externé mi preocupación del incremento de migrantes en las fronteras de Coahuila. Y bueno, se organizó un operativo especial apegado a los derechos humanos donde vamos a estar trabajando en diferentes puntos del Estado para poder, junto con migración, que estados más al centro y al sur del país, pues tratar de disminuir este flujo migratorio. ¿Pero gustaría también que no lleguen en tren? Bueno, está Ferromex ahí también participando y es parte de la idea que estos operativos que hacemos en Coahuila, pues ya sean los últimos operativos al llegar a la frontera. Lo importante es que tanto Ferromex como el Instituto de Migración, hablé con la secretaria de Gobernación y le pedí que nos apoyaran a que, como decimos, aguas abajo, o sea, hacia el centro y hacia el sur del país, se puedan hacer algunos operativos que permitan que no llegue tanto flujo migratorio al mismo tiempo acá a la zona norte de Coahuila. ¿Espera que esto se arregle antes de que vengan los paisanos? ¿Se espera un buen número de paisanos por estar...? Pues ojalá, ustedes saben que este fenómeno migratorio tiene ya varios años. De hecho, me tocó, cuando fui presidente municipal de Saltillo, fue la primera caravana de migrantes que llegaron 1.500, 2.000 de un solo golpe. Me tocó recibirlos en Saltillo, en estas plataformas de trailers donde venían todos, que era algo que nunca habíamos visto, bueno, al menos yo nunca había visto. Y desde entonces ha sucedido este fenómeno migratorio. Aquí lo que se tiene que hacer como Estado, al no estar facultados en los temas de migración, pues es colaborar y hacer operativos para que el flujo sea el mínimo posible. ¿Esas cuestiones pueden agilizar la apertura del puente internacional número uno? Sí, de hecho es la idea, ¿no? La idea y por lo cual queremos agilizar todo esto. Y lo hice desde que era gobernador electo, cuando tuve una reunión con el gobernador Abbott. Pues es de este lado de México hacer una serie de acciones que coordinamos con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Texas para que se vea que hay la voluntad, que hay la acción, que hay el trabajo para poder liberar los puentes internacionales, tanto para el comercio como para la gente que cruza, que va y viene todos los días. Y además esos son de los temas que hablamos con el gobernador Abbott hace algunas semanas, donde sí quedamos en ayudarnos, ¿no? Y bueno, fue justamente lo que le comenté a la secretaria de Gobernación. Le pedí su apoyo, sobre todo para aumentar el número de integrantes de migración. Es importante que haya más personal de migración. Y bueno, que tengan también sus operativos especiales en el centro y en el sur del país. Y ya lo que llegue para acá, pues que tengan la posibilidad de hacer operaciones tanto aéreas como terrestres para poderlo regresar a su lugar de origen. ¡Gracias!